Si yo tuviera una púa, escrito por Eva Clemente y dibujado por Teresa Arias. Iba el pequeño Pepincho de la familia Repúa al bosque en busca de amigos. Andaba muy despacito, pensando triste y con dudas. ¿Querrá alguien jugar conmigo? Mis pinchos son un espanto. ¿Cuántas púas? ¿Para qué? Tendré cien o ciento y tanto. Así, ¿qué me va a querer? De repente, tras un pino, se asomó el zorro Rufino, que, del morro hasta los pies, le hizo un examen muy fino. ¡Qué bonitas son tus púas! Le dijo con interés. Él se puso colorado. ¡Muchas gracias! ¡Qué cortés! Y se dijo alborosado. ¡Un amigo ya encontré! Pepincho estaba feliz. ¡Nos quedaremos jugando! ¡Qué bonita es su nariz! ¡Pero cómo está llorando! ¡Ay, pobrecito de mí! ¡Ay, qué gran amargura! Se me ha roto el calcetín. Y no tengo ni una aguja. ¡Ay, si tuviera una púa para poderlo surcir! El erizo, que era majo, echó mano a sus espinas. Eligió la de la esquina y tiró fuerte hacia abajo. Tras la gran escabechina, sonrió con gran trabajo. ¡Toma, zorrito! ¡Una púa! ¡Puedes servirte de agú! ¡Gracias! Dijo Rufino. Y se fue por donde vino. ¡Qué lástima que Rufino hoy tuviera tanta prisa! Siguieron por su camino el erizo y su sonrisa. De repente le saluda una montaña peluda, que resultó ser Inés una gran perra lanuda. ¡Qué bonitas son tus púas! Dijo Inés con interés. Él contestó sonrojado. ¡Muchas gracias! ¡Qué cortés! Y se dijo entusiasmado. ¡Otra amiguita encontré! La miró desde muy cerca. Media nariz, media lengua. Cero dientes, menos mal. Tres toneladas de greñas. Y los ojos, ¿dónde están? Con estas largas melenas, yo ya no puedo vivir. Los pelos me hacen cosquillas y veo el mundo muy gris. Si tuviera unas horquillas, para quitarle la pena, él se apresuró a decir, yo tengo púas sencillas. Quizás te puedan servir. Inés se marchó enseguida. Él siguió andando también. Jugaremos otro día. No tiene tiempo esta vez. Se paró de pronto al ver, bajo dos grandes orejas, dos ojos fijos en él. Eran del conejo César. ¡Uy! ¡Qué mira! ¡Qué tendré! ¡Qué bonitas son tus púas! Dijo al fin con interés. Pepincho estaba asombrado. ¡Muchas gracias! ¡Qué cortés! Para sí pensó admirado y con este ya van tres. Además, parecen fuertes y me irán fenomenal. Para limpiarme estos dientes es que al comer hiervecillas entre las dos paletillas algo se suele quedar. Luego el conejo cayó, pero le miró insistente. Pepincho se quitó dos. Toma, ¿tendrás suficientes? Como el conejo se fue, siguió Pepincho el camino. No me lo puedo creer. Tengo tres nuevos amigos. ¡Uy! ¡Qué susto! De repente, en medio del camino, se cruzó una gran serpiente. ¡Ah! ¡Que no! ¡Que era Rufino! Dame más agujas. Anda, para acabar mi bufanda. Dame, dame más. Amigo, y un día, te haré un abrigo. ¿Y qué tal el calcetín? ¡Qué calcetín! ¡Ah! ¡Bien! ¡Gracias! Al poco de irse Rufino, se oyeron unos ladridos. ¡Qué suerte! Al fin te he encontrado. ¿Me queda bien el peinado? Necesito otras poquitas. ¿Y si me pongo trencitas? Pues, tú misma las que quieras. Una por cada patita. Un par para las orejas, cuatro para la colita, y una para la cabeza. Dando gritos desde lejos, vino corriendo el conejo. ¡Es urgente! ¡Es urgente! ¡Ay, madre lo que me pasa! ¡Diez invitados en casa! ¡Necesito mondadientes! ¡Pues, ya lo ves! ¡Solo hay seis! Se fue el conejo enfadado, dando saltos, ofendido. Cuatro de sus invitados no iban a tener palillo. Pepincho estaba cansado, y además, muerto de frío. Caminó buscando al zorro. ¿No le prometió un abrigo? ¡Y tú! ¿Quién eres? Dijo el morro, que asomó medio dormido. Perdón si te he despertado, es que estoy muerto de frío. Te haré un abrigo barato, por ser tú, precio de amigo. Cerró los ojos, y al rato, ya volvió a quedarse frito. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Ya sé, me ayudará Inés. La encontró frente al espejo. Si te sobran unos pelos, podría hacerme un jersey. ¡Ay! ¡Ya vete! Mal momento. Ando ocupada, ¿no ves? Y quedó viendo el reflejo. Así me resfriaré. Iré a casa del conejo. Cuando entró Águila en escena, vio que lo del resfriado no era su mayor problema. ¡Mmm! Lo estoy siguiendo hace rato, y este animal no me suena. Y aunque es un bicho muy raro, la carne parece buena, y total, no he merendado. Llegó corriendo a la cueva, temblaba, y no era de frío. ¡Socorro! Estoy en un lío. Por favor, abre la puerta. ¿Quién eres? Preguntó César. ¡Pepincho! No hubo respuesta. Tuvo una idea, una sola, tratar de hacerse una bola, como mamá le enseñó, pero al rato comprobó que sin púas no funciona. ¡Aún parece más sabrosa esta albondiguilla rosa! ¡Esto no puede ir peor! ¡Adiós, mundo! ¡Se acabó! Cuando aparecía el fin, llegó de pronto la ayuda. ¡Corre a prisa! ¡Ven aquí! Dijo rauda la tortuga. ¡Ponte debajo de mí! ¡No eres pepincho repúa! ¿Cómo has acabado así? ¡Regalé todos mis pinchos! Le respondió avergonzado. Por miedo a ser rechazado, decía todo que sí. Quería tener amigos, pero me olvidé de mí. Estas son cosas que pasan. Así puedes aprender. Te acompaño hasta tu casa. Paciencia. Habrás de tener. De púa y caparazón y decir que sí o que no, trató la larga, 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 muy larga conversación. Rauda lo dejó en su cueva y pepincho se quedó soñando con púas nuevas que cuidaría mejor. Días y meses durmió metido en su madriguera y al llegar la primavera ¿quieren saber qué pasó? ¡Oh, qué bien! Tiene pinchitos. ¿Tendrá cien o ciento y tanto? Va contento paseando por el camino del charco cuando se encuentra un sapito que se le queda mirando. Tus púas son muy bonitas, le dice con interés. Hoy las estoy estrenando muchas gracias, ¡qué cortés! Y son como doraditas. ¡Me van a quedar bien! Dame tres pinchos de nada y tu amiguito seré. Una corona me haré como de rana encantada. Pepincho, primero calla. ¿Qué puede hacer esta vez? Respira profundamente y responde con valor. Lo siento, las necesito. Prefiero tenerlas yo. Los pinchos a los erizos nos sirven de protección. ¿Qué contestará sapito? Se enfadará con pepincho por haber dicho que no. Vaya, pues no lo sabía. Claro que las has de cuidar. Yo con corona, ¿qué haría? Se me caería al nadar. Luego, les entra la risa y no pueden casi hablar. Y al fin, dice sapito, ¿quieres quedarte a jugar? Te enseño a hacerte una bola y yo te enseño a nadar. Si yo tuviera una púa. Amistad por interés no dura, pues no lo es.